Los barras bravas son un gran problema pero debemos ir a buscar a Ada para que no quiebre el programa así que iremos a buscarla Ada se ha ido por el fondo del estudio y vamos a buscarla Bueno, Mozart volvió herido y ya está asustado no quiere ver a nadie por lo que vemos se asusta mucho no vamos a guardarlo en el refugio de gatos ven aquí, Mozart vente al refugio ahí está parece que ahí está más sano ¿no es así, Mozart? así es y miren, le ha gustado al gato le gusta este lugar por lo cual ¿qué pasará con los demás? ¿habrá vuelto Ada? y esto fue todo en las poses raras de Ada adiós nos veremos luego y moro, Mozart ¿qué le pasará? seguirán el refugio adiós